Lo vemos en varias cosas, por eso decimos que no copan todas nuestras expectativas, como la falta de valentía en el sector de la vivienda, en la falta de alternativas en el sector energético o en torno a la falta de alternativas que proponer en el modelo productivo o de respuestas a las nuevas formas de pobreza y de precariedad en el mundo del trabajo.